Seguramente en estos últimos días tú también te enteraste de la triste noticia sobre el fallecimiento de Liam Payne, ex integrante de la famosa banda One Direction. Y con este duceso tan trágico ya que he hecho muchos videos de Icarly, muchos de los fans que están suscritos a mi canal me pidieron que narrara este episodio en donde sale la banda dentro de la serie. Así que a manera de homenaje a Liam Payne, sus compañeros de la banda y todos sus familiares, a pesar de ser solo un canal pequeño, hoy lo recordaremos de forma alegre. Viendo lo que al menos para mí con 22 años fue de las primeras veces que lo escuché y probablemente para muchas de las únicas veces en que vimos cómo eran, en este caso actuando, aparte de las canciones que hacían. Así que sin más que decirles mejor agárrate porque yo soy Georgie y con eso mete la intro. El episodio comienza con Carly y su hermano Spencer que van llegando a su apartamento después de estar 13 días en alguna selva de vacaciones. Sin embargo, si notan algo raro, aparte de que Spencer tiene barba, es que Carly se siente muy mal. Apenas si puede caminar para llegar a su casa, de hecho se cayó dentro de la casa de Freddy, pero parece que no hay nadie porque en cuanto abren su apartamento se dan cuenta de que todos sus amigos, incluyendo a Tivo, aprovecharon que no estaban para pasársela ahí como una especie de vacaciones con alberca, videojuegos y toda la cosa. Pero volviendo con eso de que la protagonista se siente mal, resulta que mientras estaban de vacaciones se contagió de algo llamado gusanos selváticos, una especie de parásitos que se alojan en los intestinos y causan muchos síntomas incómodos como malestar en general, boca seca, escalofríos, y ya saben. De hecho, sí es contagioso y por eso vimos como en cuanto Gibby se entero, salió corriendo de su casa. Mientras a Sam le vale madres porque para sorpresa de nadie, esa enfermedad ya la vivió muy de cerca cuando se lo pegaron a su madre por acostarse con un extranjero un poco extraño. Al día siguiente, mientras estaban revisando a Carly en la cocina, vemos que en la sala Gibby anda sobándole los pies a Sam. Ya saben, cosas de la enfermo que aquí conocemos como el sucio Dan, para que YouTube no se ponga sensible. Mientras el supuesto doctor que atiende a Carly le hace saber que ya no tiene los gusanos selváticos, sin embargo debe de tener cuidado porque aún puede contagiar a alguien por medio de su saliva. Por ejemplo, un beso o al tomar de la misma botella. Y aunque ese doctor del edificio no le da tanta confianza, decide confiar en él porque ya no se siente tan mal y ahora solo debe de cuidar el no contagiar a nadie para que no pasen por lo mismo que ella. No hay problema, ya que ni tengo novio. Ah, ya sabía. Doctor, tengo un bulto muy raro en mi cuello. Es tu cabeza. Y ya rasurado vemos que llegó Spencer por el elevador con una cosa extraña, que al parecer es una máquina para hacer ejercicio, o como él dice, la mejor máquina jamás creada para hacer ejercicio. Se llama Omniplex y aunque todos piensan que definitivamente debería estar en la basura de donde la trajo, su hermana piensa que conociéndolo quizá va a reparar la máquina para ponerse en forma, o bueno, en realidad es más probable que sea para una escultura porque Spencer está muy cómodo con su cuerpo. Mientras por su parte, Gibby pensaba que era una moto, no sé por qué, nadie sabe por qué. Nada más soy un chico, no soy un mago. Pero ahora sí vamos con lo importante y es que Freddy llega a su casa con una excelente noticia porque les llegó un correo del representante de la banda inglesa One Direction, ya que este fin de semana estarán en la ciudad y les gustaría aparecer en su programa iCarly cantando una de sus canciones más populares. Obviamente esto emociona mucho a las chicas pues son muy fans de ellos, por eso habían intentado contactarlos, pero Freddy no los conoce y por otro lado Gibby, aunque intenta disimularlo, se emocionó incluso más que ellas, porque le encantan. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! De esa forma, ese fin de semana, mientras Carly y Freddy preparaban todo el programa antes de que lleguen los chicos de One Direction, Sam se tomó el tiempo de ir a visitar a su prima a la cárcel y Gibby llega todo arregladito con un traje hecho a medida que jamás se pondría para un show de iCarly común y corriente. Pero como quiere darle una buena impresión a su banda favorita, sacó sus mejores garras, aunque aún sigue fingiendo que no le importa y que fue una casualidad que justo hoy en el show de One Direction se vistiera así de elegante. Y efectivamente al poco rato llegaron y los pusieron a sellar la canción que van a cantar en el programa para que Freddy cheque que todo vaya bien y cuando ya terminaron vemos que Gibby anda invadiendo su espacio personal ofreciéndoles un masaje de pies como el que vimos dándole a Sam. Mientras Carly les ofrece unos sándwiches que hizo y es su amiga la que no iba a dejar pasar la oportunidad de ser novia de alguno de ellos, así que se acerca para decirles de forma muy directa que está disponible. ¿Tengo algo importante que decir? No estoy saliendo con nadie, solo para que sepan. Y por cierto casualmente resulta que mientras ensayan con eso de que Carly tiene gusanos selváticos como les dije uno de los síntomas es la boca seca y por eso llevó al estudio una botella de agua que le regaló su hermano traída de Texas, pero dejándole en claro a Freddy que nadie puede tomar de su botella a menos que quieran enfermarse, porque como le dijo su doctor ella ya no se siente tan mal pero puede seguir contagiando. Lástima que no les dijo eso a los de la banda, pero ahorita llegamos a eso. Porque cuando Sam, Carly y Freddy bajan por los sándwiches pidiendo la ayuda a Gibby este se escabulle para regresar al estudio y estar a solas con la banda, los cuales le preguntan qué es lo que quiere porque anda muy raro y así él aprovecha para pedirles que si de favor pudieran firmarle unos pósters para su hermanita. Aunque se ve clarito que ese álbum es suyo, solo que le sigue dando vergüenza admitir que los admira por eso mejor se inventa una hermana imaginaria. Lastimosamente el error que tuvo el equipo de iCarly es que probablemente por los nervios se olvidaron ofrecerles botellas de agua a la banda, ya que después de cantar sería adecuado que tengan algo de agua para estarse hidratando, sin embargo como no se las dieron es Harry quien les pregunta a sus amigos dónde podría conseguir agua. Y como todos se lo esperaban, ahí es donde entra la botella de Carly llena de gusanos selváticos. Pero no nos adelantemos porque de momento nadie se dio cuenta y es Freddy quien les da las indicaciones a la banda para que lleguen a las 7 y media cuando transmitirán el show y de preferencia unos 20 minutos antes. Lástima que más tarde, cuando ya era hora, con mucho esfuerzo sus compañeros trajeron a Harry al programa porque se siente demasiado mal y definitivamente no podrá cantar. Tiene exactamente los mismos síntomas que Carly, así que no entiendo por qué ella no se había dado cuenta hasta que le dijeron que tomó de su botella. Así que ahora tiene malestar, vómitos, escalofríos, todo el pack. Carly se siente demasiado culpable por no avisarles de su botella y no haberles dado agua. Pero definitivamente, como les dije antes, Gibby es el más triste, incluso más que sus compañeros de la banda, pues estaba muy emocionado de verlo cantar y tiene miedo de que le pase algo. Más de lo que le importó cuando hace rato supo que su amiga tenía exactamente lo mismo. Lastimosamente ha pasado ya una semana y Harry ni siquiera ha podido irse de la casa a continuar con su gira. Mucho menos cantar en su programa, lo cual es raro ya que Carly con la misma condición solo estuvo dos días en cama. Y después fue como si no le hubiera pasado nada, aparte de que ese doctor de mierda que tienen en el edificio, el cual solo les pide dinero prestado, no les dice nada relevante. Ni siquiera parece que sepa cómo está realmente y ya no saben qué deberían de hacer con el miembro de la banda. Que aprovechando la buena voluntad de las chicas, les pide un montón de comodidades para que no se sienta tan mal. Y como Carly se siente culpable, ya que se enfermó por su culpa, le consigue lo que quiera. De cierta forma, con el pensamiento de que como es una estrella, es normal que exija muchas cosas. ¿Qué más quieres que haga? ¿Que lave su autobús? Sam, de plano, ni 20 dólares. ¡Bueno! Así que sin más opciones, esa tarde salen con la banda para ver si a alguno de sus compañeros se les ocurre algo para hacer que mejore. Quizá llevarlo a otro doctor o no sé, pero en realidad ellos confiaban en que mejoraría pronto y como no fue así, ahora tendrán un gran problema por cancelar su siguiente fecha en San Francisco. Pero ahí es donde entra Sam que al ver como su amiga se siente demasiado culpable por toda esta situación, la hace saber que ella se dio cuenta de algo que Carly no pudo notar por esa culpa que siente y porque confía mucho en las personas. Me siento fatal, no sé por qué no mejora. Ay, dulce, inocente, torpe y linda Carly. Y es que después de ver como su amiga trataba a Harry como un niño chiquito y mimado, leyéndole cuentos, llevándole el desayuno a la cama y que aparte, como dice ella, no es fea. Es obvio que él quiere quedarse más tiempo en esa situación en vez de ponerse a chambear con sus compañeros y cuando le preguntan su opinión a Freddy, confiesa que si él estuviera en esa situación, tampoco quisiera irse. De hecho, cuando salvó a su amiga hace años y quedó como todo un héroe, vimos una situación similar, pero eso es historia para otro video. ¡Qué agradable sujeto! ¿Crees que esté fingiendo? En realidad no. Sí estuvo enfermo, pero ahora se está divirtiendo en el Hotel Carly Pornia. Por cierto, vieron a Tivo tomarlo en la foto bien indiscreto, solo se ve de rápido, pero es bastante gracioso si no lo notas. ¿Crees que esté fingiendo? Bueno, continuando con esto, ahora el dilema es qué deberían de hacer y cómo podrían animarlo a salir de esa zona de confort para que todos puedan continuar con la gira. No se les ocurre nada, pero ahora es Freddy quien notó que podría funcionar y que aparte sería muy divertido de ver. Aunque quizá para la banda no sea tan gracioso fingir que reemplazarán a Harry. ¿Y con quién? The way that you flip your head gets me all the well. You don't know you're beautiful. ¡No! Efectivamente cuando llevaron a Harry para que viera a Gibby como su nuevo reemplazo para cantar en el show y en la gira, se para como si nada olvidándose de que según está enfermo y les pide, o más bien les ruega a sus compañeros que no dejen cantar a Gibby en su lugar porque ya se siente mejor y estará listo en una hora para el programa. Aparte le dice directamente a Gibby que jamás debería de cantar en toda su vida y la verdad fueron muy groseros con él, sobre todo porque nadie se tomó la molestia de explicarle la situación, así que él ni siquiera se había enterado de que eso era solo para que Harry dejara de fingir y de verdad creyó que sería parte de la banda. ¿Funcionó? ¿Cierto? ¿A la perfección? ¿Qué funcionó? Y como llegó la hora de que canten su canción pero no puedo ponerla por problemas de copyright, les dejaré su presentación. Les presentamos a los grandiosos y super guapos, One Direction! Bueno, bueno, solo un cachito modificado de lo que cantan, ¿va? Creo que todos la conocemos. Al igual que en el final de muchos capítulos de la serie de Big Time Rush, este capítulo también termina con la banda cantando toda la canción completa y cuando terminan vemos que todos festejan mientras Gibby llevó su cabeza falsa para presumirla y quedó aún más como el rarito. Y a escondida Sam parece que se c***ó a Saint para llevárselo a su casa a hacer cosas. Y por cierto, si se quedaron con la curiosidad de qué chingados pasó con Spencer y eso del Omniplex, resulta que para su sorpresa parece que esa cosa es de la suerte. Como la camisa que le da suerte a Joshi en Drake y Josh. Porque de la nada llega una chica atractiva y más o menos de su edad a tocarle su puerta ya que se equivocaron en el correo y le dejaron algo para su apartamento. Parece que en ese edificio entonces eso pasa muy seguido porque si vieron mi vida anterior sobre el capítulo de Halloween, así comenzó todo. Pero el punto es que la chica ve la máquina de Spencer y le dice que ella usaba una como esa e incluso existe la posibilidad de que esa era su máquina vieja pero no se da cuenta porque Spencer la reparó. Y viendo esto, él decide hacerse pasar por entrenador personal a ver si quiere ir a que le dé unas clases y ella se emociona pero no es por lo que creen. ¿A las 7? A las 7 está perfecto. ¿Adiós? Sí, adiós. Porque lastimosamente cuando ya eran las 7 y ahí Carly estaba con One Direction llegan a tocar la puerta pero no es la chica de hace rato. En realidad es una niña la cual solo quería correr de su casa hasta que le hace saber que no es una random. Resulta que Spencer se confundió y en realidad la chica de hace rato quería mandar a clases de acondicionamiento físico a su hija, no a ella. Así que ahora este tiene el compromiso de enseñarle a hacer ejercicio a esa niña random que aparte es muy distraída y grosera. ¡Soy un adulto! ¡No puedes decirme cabeza hueca! Lastimosamente por la actitud de la niña y que Spencer no tiene paciencia termina haciéndola llorar por no darle chocolate. Y ella le confiesa que realmente quisiera un cambio porque sus compañeras se burlan de ella por cosas como esa mancha que trae de mocos. Así que Spencer no tiene una mejor idea que asegurarle un gran cambio en su apariencia de la única forma que conoce. El maquillaje de su hermana, lastimosamente el resultado no salió como esperaba. ¡Ay por Dios! ¡Estoy horrible! ¡Me veo peor de lo que llegué! ¡Nuestra historia no puede concluir así! Así termina el capítulo, pero todavía no se vayan porque veremos algunas curiosidades sobre este episodio especial de One Direction. Comenzando con que para la sexta temporada de esta serie pudimos ver algunas escenas de este capítulo en la intro como ya era habitual en anteriores temporadas. Pero lo curioso es que cuando en la intro presentan a Noah Monk como Gibby ponen esta escena donde baila y podemos ver que esta escena fue grabada por este capítulo pero en el corte final fue eliminada. ¿Quién sabe cuál era el contexto? Durante la transmisión de este episodio en el 2012 iCarly llegó a uno de sus puntos más mediáticos tanto así que gracias a todos los fans de la banda el 7 de abril que salió el episodio hubo tendencias en Twitter como Y ese mismo 7 de abril del 2012 One Direction seguía en boca de todos ya que en la noche que se estrenó el episodio también fue su debut como invitados en el programa Saturday Night Live siendo presentados por Sofía Vergara y en el cual cantaron la misma canción que vimos en el programa What Makes You Beautiful y también otra llamada One Thing Y la verdad es que este episodio no tiene muchas más curiosidades o errores de grabación así que llegamos al final de este video recuerda que si te gustó me ayudaría mucho dejándome un like y suscribiéndote al canal y si quieres ver más episodios de iCarly tengo muchos videos así que te dejo la lista de reproducción en el comentario fijado ¡Qué agradable sujeto! Y si aparte vas a seguirme IG te saludo en el siguiente video Un saludo para Yamilet Un saludo para Samu Un saludo para Gohan Un saludo para Matecusa Un saludo para Giovanni Un saludo para Cherry Y un saludo para Camilov Hoy no hay palabras mágicas porque dadas las circunstancias prefiero dejar este espacio para decir que es una tragedia lo que pasó Espero que la familia de él esté bien y creo que al menos de mi parte a las únicas personas por las que puedo aportar un granito de arena son sus fans Así que por eso después de hacer una encuesta en Instagram decidí hacer este video Y espero que aunque sea le sirviera un poco para recordar algo de lo que él hizo de una forma alegre porque para mí es mejor recordar a alguien de esta forma viendo las cosas grandes que hizo y las ocasiones divertidas y felices que pasó Por eso en mi opinión si realmente te importaba a esta persona no estés contaminando esa imagen que tenías de él buscando más cosas turbias de este terrible suceso Ese sería mi consejo así que sin más que decirles me despido Nos vemos en el siguiente video como siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!